Lucas capítulo 1 68 al 79 Bendito el Señor Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor les serviríamos en santidad y injusticia delante de él todos nuestros días y tú niño profeta del altísimo serás llamado porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte para encaminar nuestros pies por camino de paz muy buenos días hermanos solamente para compartir con ustedes esta pequeña reflexión y la he dividido en dos puntos la primera es como el profeta Zacarías habló acerca de la promesa y esta promesa está cumpliéndose en gloria hablando de que nuestro Redentor vino a salvarnos y no solamente vino a salvarnos de nuestros enemigos sino aplicándole a nuestros días pues él nos ha librado de nuestro enemigo más grande que es el pecado nos ha redimido y nos está santificando ese es el primer punto el otro punto sería como nosotros hemos vivido esto es realmente que hemos sido transformados que Jesús no solamente nos ha tocado y nos ha dado de su Espíritu Santo sino él sigue interviniendo en nuestras vidas diarias transformándonos acerca de nuestras dificultades de nuestras tribulaciones y hermanos que tiempo tan glorioso hemos vivido nosotros de haber entendido que Jesús es nuestro Salvador Raquel que todos los profetas estuvieron esperando nosotros hemos podido ver todas esas profecías cumplidas y es tan importante el poder entender que Zacarías vio todo esto cumplido lo que todos los profetas estuvieron esperando Zacarías tuvo ese gran honor y privilegio de poder ver cumplido y no solamente en sus días sino cerca y en su familia Zacarías quizá en un versículo de lo que él está hablándonos en su profecía quizá tiene más luz y más revelación que todo el antiguo testamento acerca de Jesús y entonces pienso que él estaba increíblemente velado por toda esta revelación que Dios le da acerca de nuestro Salvador entonces amados hermanos vivir con la presencia de que realmente hemos sido tan bendecidos de poder ver todas estas promesas cumplidas en nuestras vidas y también ser parte de esta promesa gloriosa que es haber alcanzado el conocimiento de nuestro Salvador a través de solamente el Espíritu Santo quien nos ha convencido de pecado Dios les bendiga amados hermanos bendiciones gracias dad Has sido tan bueno para mí Tu amor me envuelve Jesús tiene amor sin condición Me persigue y deja las noventa y nueve Y va por mí No puedo ganarlo ni merecerlo Tu amor se entregó por mí Tu amor me envuelve Jesús tiene amor sin condición No hay sombra que no alumbres Monte que no escales Para encontrarme en mí Gracias por ver el video Gracias por ver el video